Música ¿Qué tal amigos de Cerechonce? Pues hoy, una vez más, la máxima defiende con todo su cabellera Veremos, a ver ahora, que pretexto pone Pero ahora fue cabellera contra cabellera La máxima sea de triunfador Bendito sea Dios, esta cabellera va para todos mis detractores Y a los que no, aquí está, la máxima Es una máxima que está hecha para todos y cada uno de los aficionados de la lucha libre Pero la verdadera lucha libre, los aficionados de Facebook, como ya estoy acostumbrado Besitos, gracias Cerechonce y sigan la página Música